Es como un animador infantil. Por fin, mi hijo, sienta cabeza, por favor. Gracias a todos los santos, se hizo el milagro. Tenemos preparado para todos ustedes el detrás de cámaras de lo que fue el capítulo final de Al Fondo y Sitio. Se realizó la boda de Joel y Patti, como siempre, en Los González. Tendieron que hablar con su peculiar estilo en la decoración. Últimos capítulos, en realidad el año ha sido duro. Pero estos últimos días peor, ¿no? Pero es parte de, se viene algo interesante, un final simpático. Y ya luego un descanso, creo, merecido también para todos, para el equipo, para todos. Y mira todo lo que han hecho para este matrimonio, que me parece una fiesta infantil, pero está lindo. Y yo me parezco un animador infantil. Por fin, mi hijo, sienta cabeza, por favor. Gracias a todos los santos, se hizo el milagro. Escúchame ese vestido, ese vestido, ¿era o no era? Ay, pero mi hijo es así. Yo digo que él es un novio luminoso. Está iluminado, él nació así, nació de pie y lo que se ponga le va a quedar bien. Es así un loco. Pero la verdad, yo me he sorprendido más, porque yo pensé que ya mi hijo era como muy, un poquito, este, arrebatado con su vestuario, pero veo pues a la familia de la novia y realmente... Fue desconcertante, fue como que ¡guau! Ahora entiendo todo. Katy está producida, elegante, pero no contenta, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, más te ha sorprendido de esta decoración o de lo que se va a dar en esta ceremonia? No, todo. Es que, o sea, yo vengo de New Jersey, de ver cosas tan lindas, tan bellas, decoraciones hermosas, llenas de luces, de ilusión, cristales y los González con Ternopor. Ternopor, o sea, ¿te imaginas? Es chico este... No, no, es una cosa pero terrible que no me preguntes, porque ya mi hermana, gracias a Dios, Maruja me ha tenido que dar un traguito, porque tú sabes que yo no tomo, ¿no? Yo no tomo para... ¿Pantar ahí? Sí, porque sentía como que me iba a dar como, no sé, como un ataque de pánico o algo así, pero la paticita es terca, mija. Tenía que estar Maruja en la final de temporada. Yo creo que era lo justo y gracias a todos, siempre los chicos de Al Fondo y Sitio, gracias a todos, a todas, porque siempre me ayudan a hacer algo de lo que siempre me ha gustado, ¿no? Actuar. Bueno, este matrimonio, ¿qué te pareció? Esa decoración, mira, última. Te voy comentando que el matrimonio en sí, en mi papel, es un desastre, porque no va conmigo el matrimonio. Pero ellos lo han hecho todo con amor, las decoraciones, su vestuario. ¿Y los González con la banda? ¿Cómo llegaron con la banda? No hay desbecio. Pero es que es la novela. ¿Cuándo ganaste una mesa que te interesa? ¡Uy, qué rico, esa es mi hermana, la chuta, ¿por qué entramos? A ver qué sí. Por favor. Vuelvo a reiterar, gracias, siempre gracias a todas, porque en realidad son tremendas actrices, talentosísimas. Los quiero mucho a todos, a todos, a Roberto Moll, a todos. Mira, está pasando justo. Y yo estoy feliz de estar en esta última temporada de Fondo y Sitio. No se pierdan, por favor. Esto va a estar terrible y tremendo. Muy felices, ¿verdad, Japito? Ya los quiero ver así, llegando al altar. ¡Ah! Eso va a salirte muy caro. ¿Por qué me haces eso? Bueno, señores, estas grabaciones de últimos capítulos son arduas, ¿no? ¿Pero cómo la están pasando? Pucha, arduo, pero feliz. Se logra, sí. No, siempre es bonito estar al final también, ¿no? O sea, es cuando la emoción está más a tope y así, de verdad, no en modo happy. Y compartir con todos también, eso es lindo. Hacen una boda a González que la banda no puede faltar. De todas maneras, va a haber un locón ese día. Justo acaban de empezar ahí, estamos con toda la alegría. ¡Uf! Todo el despliegue, ¿has visto? ¿Qué tal boda? El terno del novio. Hermoso, hermoso, pintoresco. ¿Qué más podemos esperar a Joel? Me encanta. Y tu tía también con un traje bien llamativo, ¿no? Todos estamos, pero pomposos. Yo creo que la palabra es pomposos. Pomposos los González. ¿Qué te parece este final, pues, de temporada? Todo lo que se vive, ¿no? El hermetismo, que no se puede contar nada. No, todo es un secreto. Un secreto que es muy prontito, lo van a ver. No falta nada, así que tranquilos. ¿Cuál es tu primera final con el equipo de Al Fondo y Sitio? ¿Y qué tal? ¿Cómo estás viviendo estos días? Ah, sí, pero súper lindo. Todos son amables, hermosos, talentosos, buenos compañeros, ¿no? Entonces me encanta, me encanta estar con ellos. Me encanta vivir esta experiencia de un final con Al Fondo y Sitio, que bueno, pues, es como un clásico, ¿no? Nos acompañamos en las grabaciones de este capítulo, que dejó a todos sorprendidos. Joel se dio cuenta que su corazón es de Macarena y dejó a Pati plantada en el altar. Lo siento, no. Yo no puedo hacerlo. No eres el amor de mi vida. Yo creo que en los últimos días, antes de casarse, pues, a Joel se le pasa por la cabeza a Macarena, ¿no? Creo que se da cuenta o saca cuenta de que quien lo ha hecho cambiar o lo hizo, digamos, mejorar o olvidar también todo el pasado era Macarena, más no Pati, ¿no? Entonces creo que por eso va a tratar de impedir esa boda, ¿no? ¿Ese vestido, ese vestido no es? El vestido maldito, el padre salao. El huevito que no se... El huevito, ya son señales, ¿no? A veces es bueno escuchar o darse cuenta de las señales. Y ahora toca trabajo para descansar. Sí, 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 claro que sí, claro que sí. No, divirtiéndome igual, o sea, que entré agotado, pero igual divirtiéndome en los últimos capítulos y de ahí a descansar, pues, ¿no? Las bodas siempre, siempre traen sorpresas, ¿no? Uno nunca nada está dicho, entonces ahora le tocó a Pati, le tocó a Joel, vamos a ver qué pasa luego también. ¿Hubo amor? ¿Sientes que sí hubo amor entre ellos? Yo creo que sí hubo amor, pero también hubo un amor por otro lado sin cerrar ese capítulo, ¿no? A veces cuando dos personas nos cierran ese capítulo, uno igual a veces sabe que por ahí falta algo, ¿no? Entonces yo creo que eso le pasó a Joel y a Maca y a Pati, que yo creo que Pati en el fondo quizás siempre lo supo, pero a veces uno se quiere hacer, pues, la que no ve nada, la que sí me ama a mí, ¿no? ¿En su caso la señales, pues, no? Lo del huevito, lo de todo. La que Maruja, aparte le dijo que ella siempre la chuntaba, el huevito que también, pues, ¿no? Todo salió mal, pero Pati seguía Inésia con el amor de su disque vida. Pues, no puedo seguir mi vestido. Bueno, es verdad, pasó una tragedia cuando me quise casar con ese vestido, así que parece que estaba destinado, que no era el vestido indicado, ¿no? Y pasó, pues, lo inesperado, en verdad no lo esperábamos nadie, ni el público, ni nosotros mismos, y bueno, así son los giros de esa historia que nos sorprenden siempre. Qué pena que solo yo fui la única que se casó en la serie, ¿verdad? Ay, perdón, no te japito. No, ya es grande, ¿qué quieres que hacerte? Ya, esta boda ya fue, amor, recuerdo. Ay, de verdad, tú fuiste la única que rompió esa mentira. ¿Para qué me regresas a ese el poder de la Kim? El divorcio llegó ahí nomás. Ya, de eso no hables, ¿eh? De eso no va. Corte. De lo que se salvó mi paticita, yo le dije, yo le dije. Yo creo que la maruja, como la maruja me llama Cumbera, yo creo que la maruja ha hecho brujería, algo así, porque ella me hablaba de brujería, yo no soy de las cosas, pero la maruja para mí que ha hecho brujería, y la pati se libró. Mira, tú sabes que a Melisa la conocí solamente un día, un ratito, que fui a un programa donde ella trabajaba, y me entrevistó, bueno, estábamos conversando y nada. Me acuerdo que cuando me fui, ya no estaba en la cámara, le dije, tú sigue para adelante, y eso es todo. Y me miró, me hizo así. Y ya luego, cuando nos hemos visto acá, hemos hecho muy buena química, de verdad que sí. Cuando le hablo, siento que le estoy hablando a mi hija, porque yo tengo una hija casi de la edad de Melisa, ¿no? Entonces siento que le estoy hablando, cuando le digo, qué terca eres, qué necia, paticita. Siento que le estoy hablando a mi hija Andrea, le digo, pero yo te... No, y es que lo más gracioso de todo, cuando Andrea, el esposo de mi hija ahora, ¿no? Su pareja, entonces, al principio yo no estaba como muy... No lo quería mucho, ¿por qué? Porque es así, ya es bien criollo. Cuando agarra, por ejemplo, me viene a la casa, suenita. Y yo le decía, Andrea, ¿qué le pasa? ¿Por qué da esos... O sea, si lo hago así, lucho, ¿ya? Entonces yo le decía a mi hija, Andrea, ¿qué le pasa? ¿En verdad es así, mamita, tú? Y mi hija es otra de mi hija, suavecita. Y yo le decía a Andrea, dile que no sirve, por favor, que no me hagas a pasar vergüenza. Y yo le decía, ¡eh, suenita! No te quedes, suenita. Y yo sí. Entonces yo les digo, no he tenido que practicar mucho, porque ya he tenido la hija y el yerno Joel. ¿Qué bonita experiencia? No, yo le contaba a Joel y a Lucha, inclusive Joel le mandó videos y todo, y la verdad que sí, pero como te digo, muy linda experiencia, muy bien con todos, con Melisa, súper linda, súper profesional, los textos han fluido, las escenas han fluido bonitas, porque cuando hay energía bonita, pues esto fluye, ¿no? No sé, todos me echan la culpa a mí, dicen que yo soy el cura salado, que nunca me realizo una boda, pero te juro que no es mi culpa. Yo hago todo lo posible por casarlo, pero siempre pasa algo. O sea, el vestido, el vestido también yo vi que todos se dieron cuenta que es el vestido de la vida. Eso es, ¿ven? No me echan la culpa, yo no soy el salado, es el vestido, el vestido por fin, encontré una realidad. Además, nunca se había visto, creo, que el novio deja plantada a la novia, ¿no? Digamos que siempre se va a la gente. Generalmente Joel siempre hace eso, siempre da la contraria, ¿no? Entre por destacarse, ahora sale huyendo él y no la novia. Final de temporada, ¿no? Está bueno, está bueno. Ahora sí, hablando como Fernando Vácovich, te juro que sí, los finales de temporada del Fondo de Sitios siempre marcan historia, y este no va a ser la excepción. ¡Suscríbete al canal!